Este de aquí es el iPhone 11 Pro, es sin duda alguna un dispositivo muy interesante por todo lo que es a nivel de potencia, también muy interesante por la batería y sobre todo por las cámaras. Si te apetece, vamos a hablar del iPhone 11 Pro. El iPhone 11 Pro es un dispositivo que, bueno, tal vez no te llame mucho la atención a nivel de diseño, sobre todo por la frontal, porque es prácticamente idéntico al iPhone XS del año pasado. Aún así, sigue siendo un dispositivo muy bien diseñado con materiales de mucha calidad y, a fin de cuentas, un dispositivo de gama alta que representa toda la esencia del fabricante. Donde sí que cambia es en la parte trasera. En primer lugar, lo que llama la atención es el acabado con este cristal mate que tiene un tacto más suave, un tacto que tal vez resbala menos que lo que es la versión anterior y eso hace que sea bastante agradable en mano. Y sobre todo, llama también mucho la atención por sus cámaras. Este iPhone 11 Pro incorpora tres cámaras. Es la novedad principal de este año, más allá incluso de las mejoras a nivel de hardware, porque son las tres cámaras lo que realmente marca diferencias. Pero bueno, vamos a ir parte por parte. A nivel de rendimiento, el nuevo chip, el procesador Apple A13 Bionic, ofrece un rendimiento bueno, es un rendimiento estupendo. Con todo tipo de aplicaciones como juegos, como el propio sistema operativo, editores de vídeo, editores de foto, sea cual sea el uso que vayas a hacer de este iPhone 11 Pro, el dispositivo va a rendir de una forma espectacular. Luego, a nivel de autonomía, la eficiencia, la mayor eficiencia de este procesador y sobre todo una batería de mayor tamaño, hacen que, bueno, que te puedas despreocupar prácticamente de cargar el dispositivo no solamente durante un día, sino incluso durante día y medio o incluso dos días. La mejora a nivel de batería que ha sufrido este iPhone 11 Pro es también un gran avance con respecto a los anteriores XS y XS Max y se sitúa por encima de la autonomía que yo ofrecía al XR, que era francamente buena. Por lo que, tanto en rendimiento como en autonomía, el iPhone 11 Pro es un dispositivo que te va a sorprender mucho. Luego está otro apartado que también es muy llamativo y es el de la pantalla y el sonido. La pantalla ofrece un mayor brillo y eso se nota tanto en interior como en exterior. Es una pantalla que se ve muy bien, con un calibrado exquisito, con un contraste, con una saturación, bueno, todo en general en esa pantalla ofrece una experiencia sobresaliente y es sin duda alguna de las mejores pantallas del mercado. Si te gusta disfrutar contenido en alta definición, con HDR y demás, posiblemente este sea también el dispositivo que deberías o por el que deberías de apostar. Por cierto, en la pantalla ya no tenemos el 3D Touch, ya no tenemos ese soporte que teníamos en generaciones pasadas, sino que aquí lo que tenemos es lo mismo que había en el XR, es decir, Haptic Touch. Es una tecnología en la cual, mediante la propia pantalla y el propio software, se consigue simular ese efecto de 3D Touch. Mediante una pulsación prolongada aparece en diferentes menús, en la pantalla, en las aplicaciones y ahora con iOS 13 vienen con muchas más opciones que hacen que sea también mucho más interesante y que te permitan tener un funcionamiento con el dispositivo mucho más ágil y mucho más rápido. Y luego está el tema del sonido. Este nuevo dispositivo ofrece un sonido surround que suena francamente, un sonido con mucho cuerpo, con muchos matices, lleno de detalles y con una contundencia bastante importante. Eso se nota porque si lo comparas con otros dispositivos es un salto muy notable el que hay a nivel de calidad de audio y hace que toda la experiencia multimedia se redondee porque en una experiencia multimedia no solamente es importante una buena pantalla sino también un buen sonido. Y aquí con los altavoces de este nuevo dispositivo se consigue. Y ahora sí, vamos con las cámaras. Las cámaras de este iPhone 11 Pro y también del iPhone 11 Pro Max son sin duda alguna su principal valor. Son cámaras que en esta ocasión tenemos tres focales diferentes, un super gran angular, un angular y un zoom. El angular y el zoom ya lo teníamos en generaciones anteriores y bueno, poco más que contar, más allá de la mejora en procesado, de la mejora en calidad que ofrecen estos sensores incorporados en este iPhone 11 Pro. Pero es el gran angular la que más llama la atención. Esta cámara en condiciones de buena luz hace, bueno, consigue unos resultados espectaculares. Es una cámara muy, muy gratificante, una cámara con la que se divierte uno muchísimo y con la que se pueden obtener resultados muy llamativos y sobre todo porque te dan una perspectiva diferente a lo que hasta ahora teníamos en los diferentes modelos de iPhone. Sin duda alguna, esa gran angular es la gran, bueno, la gran novedad de este dispositivo y uno de los puntos importantes para que tú apuestes por él. Luego está el complemento del zoom que también es interesante sobre todo para el modo retrato y que nuevamente en buenas condiciones de luz hace fotografías que difícilmente se podrían diferenciar entre la foto hecha con un teléfono o con una cámara reflex. Pero no solamente ha mejorado por esa versatilidad que ofrece el tener tres cámaras, sino que también en situaciones de poca luz el dispositivo también ha mejorado su rendimiento, especialmente porque ha integrado un modo noche. El modo noche de los nuevos iPhone es espectacular. Consigue fotografías muy naturales, no le mete luz por meter, sino que hace que los resultados sean muy a, bueno, a como lo vemos nosotros prácticamente. Es cierto que a veces subo un poquito las luces, pero sin duda alguna el modo noche es algo que llama muchísimo la atención y hace que nuevamente la experiencia con estas cámaras se redondee. Y ya que hablamos de fotografía tampoco podemos olvidar el hablar del vídeo. La grabación de vídeo con el iPhone 11 Pro es, bueno, es otro nivel. Si en el iPhone XS ya ofrecía un clip de vídeo con mucha calidad, en esta ocasión es, bueno, es muchísimo mejor. Primero por la estabilización. La estabilización mecánica del zoom y del gran angular es, bueno, es muy interesante, es muy fluida y permite un vídeo muy suave. En el super gran angular no tenemos estabilización mecánica, sino que tenemos una estabilización por software que si las condiciones de luz no son excesivamente complicadas, también funciona de forma espectacular. Realiza un pequeño recorte a la imagen que está capturando el sensor y con eso le permite estabilizar la imagen para obtener un vídeo que, para no estar grabado ni con un gimbal ni con ningún tipo de accesorio adicional, es francamente sorprendente. Sin duda alguna, el iPhone 11 Pro es el mejor iPhone de la compañía, eso es obvio, y es el dispositivo ideal para todo aquel usuario que es un apasionado de la fotografía, un apasionado del vídeo. Si queréis hacer fotografías de un gran nivel, si sois amantes de hacer vídeo con vuestro smartphone, el iPhone 11 Pro y 11 Pro Max son sin duda alguna la mejor opción que hay en el mercado y son dispositivos que valen mucho la pena. Del iPhone 11 te cuento más adelante. Un saludo.